Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo lleno es el lugar de tu presencia, y al descender tu poder, a los que estamos aquí. Oh, si creemos en ti, Dios, Quiero levantar a ti, Sfadu, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo lleno es el lugar de tu presencia, y al descender tu poder, a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, En lo que era de ti, Yo creo en ti, Jesús, En lo que era de ti, Recibe toda la flor, 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 Adiós con Jesús, milagro con su Señor Solo llena este lugar de tu presencia Y abrazo de tu poder a los que estamos al fin Creo en mi Jesús Que lo que hará en mi Yo sigo creyendo Creo en mi Jesús Que tú no lo que harás En mi En mi Recibe toda la voz Recibe toda la voz De Dios Hijos de Dios Recibe todo Moist out Señor Que tú no lo que harás Recibe toda la voz Recibe todo Hijo de Dios, sentí de toda la gloria Jesús, para Dios, sentí de toda la gloria Que estaba para ti Muévete, muévete, muévete En mi vida, Dios, me desvíe a mi Dios, el paraíso, y el espíritu desrebrado, eres tú. Corazón, mirada, maire, oh, santo, santo, digno, digno, maravilloso Dios. Corazón, mirada, maire, oh, santo, digno, 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 digno. Corazón, mirada, maire, oh, santo, digno, 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 dign obligamos en Dios, y hacerse de tu poder, a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y lo que haces, yo creo en ti, I believe in you, I believe in you, and everything you do, it's all in me, it's me, it's me, it's me, it's me, recibe toda la flor, recibe toda la boca, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la boca, precioso Hijo de Dios, recibe toda la flor, recibe toda la gloria, recibe toda la boca, precioso Hijo de Dios, y 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